Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme me intentó explicar cómo seguir con vida, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Nuevas máquinas bélicas, como los tanques, que podían cambiar el campo de batalla en unas horas. Por suerte, la mayoría eran de nuestro bando. La mayoría. La mayoría de los tanques, se ha perdido la diversión. He estado mirando sus papeles. No se preocupe, señor. Estoy listo para luchar por el rey y el país. Escuche, hijo, con que distinga entre ir hacia delante o hacia atrás. Me bastará. Coja eso, ¿quiere? Y vaya a conocer a la gran vez. La mujer de sus sueños. He encontrado un nuevo conductor, chicos. No, 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 no diga palabrotas. A ella no le gustan las palabrotas. Finch. Edwin. ¿No ha hecho esto antes? ¿No ha hecho qué? Ocúpese de sus asuntos, magmanos. Que escuche, no se preocupe. Ella cuidará de usted, ¿vale? Muy bien, muchachos. Esta es la buena. Nuestras órdenes son atravesar las líneas alemanas acabando con las posiciones de artillería según avancemos. Finch. Sí, señor. Después, avanzaremos hasta la ciudad francesa de Cambré, en la que me han asegurado que encontraremos vino, música y mujeres. Sin duda lo disfrutarán. Jesús, ¿estamos en buenas manos o no, chicos? Vamos, magmanos. Recuerden, hagan su trabajo. Cuiden unos de otros. Y la gran vez que irán ustedes. Que el señor se apiara de nosotros. ¿Espiraremos esto juntos, verdad, Edwards? Claro. Conductor a toda potencia. Este pájaro está cambiando el plumaje. Mudando, magmanos. Los pájaros mudan. Le voy a arrancar todas las plumas a ese... Calma. Esa paloma podría salvarle la vida. Es nuestro único medio de comunicación. ¿Todo bien ahí arriba, Edwards? Sí. Empiezo a cogerle el tranquillo. ¿A qué se dedicaba antes de esto? Conducía. Un coche. Era chofer. ¡Alto! ¡Ya estamos! La infantería saldrá con el primer silbato. Nosotros le seguiremos. Cielo santo. ¿Habían visto antes algo así? Lamento decir que yo sí. Escuchen. Vamos a acabar con los cañones apostados en ese molino. Hey, monos todos. Aquí Adrián. Y bueno, ya estamos en el segundo episodio de la campaña de Battlefield 1. Llevo un mono impresionante porque llevo ya un día sin jugar y tengo una amiciada que... Hoy estoy con muchas ganas. A ver. Artillería. Ve ese tanque, Edwards. Sí. ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡Entrese y conduzca! Mira, tío. Los poquetes que dejan ahí con agua. Lo único que veo es que... Mira. Disparo y no hace las ondas. Como cuando tiras una piedra. No. No hace las ondas. Eso... A ver si dentro de unos años... Ahí se ha hecho un poco de onda cuando gira el tanque. Pero a ver si dentro de unos años llegaran a hacer eso. Es que te cagas. De lo bien que está. Que estaría con eso. Si ya se unta así de barro. Con las ondas de agua luego que hagan. Si lo hacen. Estará que te cagas. Uno menos. Vale. Destruido. Uno menos. Esas ametralladoras están conteniendo a nuestros chicos. Uh, lo he chafado. Vengase ahí y ayude a nuestras tropas a moverse. Mantenga la posición. Mantenga la posición. Mantenga con los cañones alemanes. Uno menos. Muere. ¡Muere! Los muchachos están avanzando. Sigan con el fuego de contención. Manténgalos a raya. Otro menos. Un alemancito menos. Los alemanes se retiran. Eso es. Aguante y manténgalos a raya. Uh, desde esa colina, chaval. Qué guapo. Mira ahí con la metrallada. ¡Ratatatatatatata! Qué guapo. Por ahora. Ahí está. A ver. Ahí está. No lo veía. Ahí está. Y otra. El búnker que hay allí. Ahí está. Ah, hay otro cañón de campo. Sí, ahí. Hostia, ha fallado. Fuck. Se mueve. Ahí está. Otro menos. ¡No! ¡No! Pobres alemanes. No saben la que les espera. Hostia. Por ahora. Hostia. Se ha dolido. Hostia. Vamos a arreglar un poco. Que sea fastidiado. Uh, chaval. Qué guapo. En ultra. Es que se ve que te cagas, tío. Wow. Algún tirón ha pegado, pero... Jope. Que mi ordenador no es que sea la leche, pero... Joder. Cómo se ve. Telerita. Con el enrama. Ahí está. Otro menos. Qué cañón. Ese. Sí. Y ese. He fallado. Y una torreta menos. Y un alemán menos. Ahí está. Y otra torreta menos. Y capturando. Tío. Me gustaría a mí estar de frontería. Me gusta más. Mire tanques y aviones. No mato nada. Qué cañón de campo menos. Hostia puta. Y otro menos. Mira quién viene. Hostia, he fallado. Ese tanque va a destrozar a nuestros chicos. Aproximenos, artilleros. Apunten a los puntos débiles. Hostia, chaval. ¡Sigan con ellos! Ese tanque está rotísimo, tío. No dispare. No. Ahí. Buen chico. Me den por no disparar. Ahora para más. Ahí queda. Está que arde. Hostia. Necesito que salga ahí fuera y eche un vistazo. Tenga cuidado, Pinchy. Edwards. Échale una mano. Me acuerdo. Sí, eso es. Edwards. ¿Está bien? Claro, compañero. ¿Estás seguro? ¡Pinch! Tengo que ocupar su puesto. Vamos allá. Venga. Qué fácil arreglar, ¿no? Un tanque. Demasiado fácil. Pues avanzamos. Ahí está. Ah, pues no le da el cañón. ¡Joder! Ahí está. Ahora sí. Ese de ahí. Ninguno más. Pues... Queda alguno más. Ah, vale. Ahí. Ya no. Vamos a aguantar por aquí. Tío, ¿quieren morir? Cabrón. Ahora. Ya, joder. Se me suele calienta. Y voló. A otro menos. Y ahí hay otro. ¡Hijoputas! Otro menos. 66%. Todavía resistimos. Ya es. No, machacando. Yo creo que es al contrario. Estamos machacando nosotros a ellos. Me va a reparar por aquí. Se me para más rápido desbajándote que cualquier otra cosa. Hostia. Me han reventado. Ah, vale. Es la vida. Que más peta la vida. Ahí, por si hay alguno por ahí. Hostia, chaval. Que pronto se revienta ese tanque. Vaya mierda. Si le reventa al motor. Y la vida. Ah, vale. Para mí que quedaba más artillería. No. No queda más. Vale. Con que era batido. Oye, gente. Ya va ahí... Delante. Ojalá tuviera nitro. Para ir un poco más rapidito. Es que es muy lento. Ah. Es lo que tiene el tanque de la Primera Guerra Mundial. ¿Me querías matar? Pues toma. Que no sobreviva ni uno. Es que me encanta este. Yo siempre me cojo el tanque pequeño. En el multi. Así es que... Pero para las trincheras no vale. Este sí que vale para atravesar las trincheras. O sea, el otro se queda atascar las trincheras. Y luego para sacarlo tienes que reventar los trozos de madera y todo. Y es un coñazo. Es un coñazo. A ver... Compañero. Muérete. Buen chico. Otro cañón por ahí. No lo había reventado. Pues toma, ahora sí. Y ese. Búnker a tomar por saco. Se han quedado sin una metralladora. Y tú no vas a ver a tu familia. Se le ha quedado haciendo ahí 360 la piedra. Madre mía. ¿De la explosión? ¿De la explosión? Tío, ojalá que de la explosión, como estaba cerca, que le hubiera dado bien. O sea, que le hubiera provocado algo de daño, como así esto. Era guapo. Mira, dame... Dame tu culo. Dame tu culo. Es que ese tanque es una caga de zapatos y para saber cuál es el frontal y cuál es el trasero. Sí, eso los cañará para siempre. ¡Ya lo tenemos! Otro por ahí. ¿Qué otro por allí? Ya no. Es que mira cómo atraviesa los bunkers. Bueno, los... No, los bunkers no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se decía? Eh... Las trincheras. Ay, madre mía. Pobre alemán. Hostia. Joder. Hubo una explosión. Pobrecillo alemán. Mira, bailando. Tim, 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 tim. Madre mía. Vosotros os quedáis con nosotros. Voy a bajarme a reparar. Ya, está arreglado. Sé que es mejor bajarse. Mucho más fácil. ¡Vamos! Vamos, tira. 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 Vamos. Que queda poco. Venga, vamos. Tendría que tener por la espalda ametralladoras. Lo malo de este tanque. ¡Mierda! No consigo tracción. Que retrocedan, chicos. Fuera, lejos de ver. No hay tracción, señor. No puedo moverla. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Míster! ¡Señor! Lola. ¡Mierda! ¡Vamos, hombre! ¡Suéltate, loco! ¡Nos matarán a todos! ¡Es muerto detrás de usted! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene la suerte del diablo, Townsend. ¿Estás seguro? Solo tenemos... órdenes a ciegas. Y una posibilidad. ¿Qué bando cree que acabará antes con nosotros? Un poco cazas, Macmanus. Señor, sí, señor. Edward, arranque. Falle a la tubería del combustible. Danos un respiro. Danos un respiro. Un respiro. Vamos, 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 para, 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 para. Ha parado. ¿Se va a quedar ahí quieto? Dudo que tenga la potencia para subir de ese viaje con esa potencia. Vaya, hay niebla. No veo más allá de mis narices. Vamos a atravesarla. Edwards, yo conduciré. Adelante, sé y explore ahí fuera. No se haga el héroe, chico. Solo haga su trabajo. A ver si logramos salir todos de una pieza, ¿eh, Edwards? Si tiene problemas, le cubriremos. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, apuétrenos un like, comentad y suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.